que tal amigos bienvenidos nuevamente a mi canal esoterismo ayuda espiritual los amigos roberto se sabe que a muchos de nosotros nos pasa que no podemos controlar nuestras emociones se dice también que por no saberlas manejar cometemos muchos errores en nuestras vidas y por ende adquirimos problemas que nos afectan es por eso que en esta ocasión voy a mostrarles un ritual para retirarnos energías negativas y tener equilibrio mental para poder controlar nuestras emociones para eso vamos a requerir ciertos artículos que no son difíciles de conseguir y que no son costosos veamos cuáles son los artículos que vamos a utilizar son tres veladoras de color azul esencia de jazmín esencia de patchouli agua bendita ruda incienso de la balda un palillo y cerillos de madera y la oración para las emociones esta oración la van a poder encontrar en mi blog dejo el link en la descripción del video antes de iniciar el ritual vamos a encender el incienso de lavanda hasta que se termine todo el proceso esto lo vamos a hacer cada vez que encendamos la veladora entonces la dejamos en un lugar cuando vayamos a empezar a hacer este ritual ya que tengamos los artículos tomamos la veladora y en la parte superior alrededor de la mecha o del pavilo vamos a trazar un triángulo equilatero recuerden que este simboliza al hombre mente, cuerpo y alma debe ser equilatero para que sea equilibrado además tenemos que escribir nuestro nombre completo alrededor del triángulo entonces procedamos a hacerlo ya que hayamos trazado el triángulo equilatero y puesto nuestro nombre completo en la veladora entonces vamos a proceder a untarle agua bendita en toda la superficie habiendo hecho esto vamos a proceder a limpiarnos con ella pero antes debemos de rezar un padre nuestro ya habiéndolo hecho nos persignamos en nombre del padre del hijo del espíritu santo y vamos a comenzar a limpiarnos como ya lo he dicho anteriormente desde la cabeza hacia los pies siempre de arriba hacia abajo todo el cuerpo en lo que nos estamos limpiando debemos de rezar la oración para controlar nuestras emociones como lo dije anteriormente esta oración la van a poder encontrar en mi blog dejo el link en la descripción del video cuando nos hayamos terminado de limpiar debemos de rezar otro padre nuestro ya que nos hayamos limpiado con la veladora vamos a tomar la esencia de patchouli y le vamos a vertir 4 gotitas encima igualmente le vamos a vertir 4 gotitas de jazmín y con la ruda vamos a formar un triángulo equilátero alrededor de la veladora ya que hayamos hecho el triángulo con la ruda vamos a tomar un poco de ruda y la vamos a poner encima de la veladora poquita nada más y vamos a tomar el agua bendita y la vamos a rociar alrededor del triángulo y antes de descenderla vamos a decir la oración ya antes mencionada esta no es una antorcha es el espíritu bendito de y decimos su nombre completo esta no es una antorcha es el espíritu bendito de de nuevo esta no es una antorcha es el espíritu bendito de y dicen su nombre completo debe ser 3 veces tomamos los cerillos de madera y la encendemos es el espíritu bendito de el espíritu bendito de el espíritu bendito de deben ser tres veladoras, y cuando se termine la primera, deben de encender la segunda, no sin antes limpiarse como se los mostré anteriormente, y lo único que deben de sustituir es la veladora, el triángulo que se hizo con la ruda se debe dejar hasta que se termine todo el proceso, es decir, hasta que se terminen las tres veladoras, también es importante decirles que todas las noches deben de rezar la oración para las emociones, en lo que dura todo el proceso, si tienen alguna duda o pregunta me la pueden hacer, y yo se las responderé con mucho gusto, si les ha gustado este video les pido de favor que le den pulgar arriba y que lo compartan con sus amigos, que se suscriban a mi canal para que ustedes sigan recibiendo este tipo de material en cuanto yo lo suba, este es mi canal, esoterismo ayuda espiritual, que Dios los bendiga y hasta la próxima. ¡Gracias!